Los que sostienen que el Dragon Ball GT es aburrido porque simplemente no es canon y tiene muchas cosas ahí de relleno Con todo respeto al Dragon Ball Daima ya se está pasando, eh Ya van dos capítulos con muchísimo relleno en los primeros minutos La verdad y así es imposible hacer un video entretenido Así que sin más preámbulos, pues dejémonos de relleno de Daima y comencemos esta misión En serio, cuando les digo que hubo 6 minutos de casi nada, así se los puedo decir Me voy rápido con esos 6 minutos porque literalmente casi no hubo nada O bueno, resulta cerca ahora tienen que caminar porque les robaron la nave Glorio derrota a un monstruo volador que apareció en el acantilado Y Goku se le ocurre la brillante idea de decir que Glorio puede tener el poder de Shin O sea, que sus niveles pueden estar equitativos, que puede ser más fuerte que Shin A lo cual yo digo, bueno, Goku se le olvidó que Shin es un Kaioshin, es un supremo Kaiosama Bueno, lo dejaré pasar, a lo mejor dijo, pues motivarte, sigue entrenando para superarlo, yo no sé Total, todos ya son más fuertes que un Kaioshin actualmente en Dragon Ball Si no, díganle a Gohan, a Broly, hasta a Piccolo, creo que también ya es más fuerte Al final, Goku durante el transcurso del camino derrota a un ogro Le explica también a Glorio el cómo lo derrotó sintiendo su ki Y terminan yendo a una fondita Piden un avión, pero resulta ser que no tienen un avión, sino que una semilla del cielo Que ahorita les explico qué es También nos explican un poco acerca de los insectos saneadores Que podemos decir que son las semillas del ermitaño demoníacas, por así decirlo Y al parecer también existe un bicho para poder fusionarse O como que dos personas pueden comerlo, o una persona lo come y se fusiona en otra Algo así más o menos, pero de que se pueden fusionar, se pueden fusionar O sea, los arcillos Potara, en este momento, valen madre Y al final podemos ver la semilla del cielo, que al final resulta ser como una especie de catapulta O de esas escobas de Harry Potter que usaban en Quidditch Y ahora nos explican también que estas esferas del dragón demoníacas Que están custodiadas por unos guerreros tagagamis, algo así más o menos Pues resulta ser que ahora mandamos a la mierda de que las de Namekusein son las originales A ver, es que no puedo ser más tonto simplemente porque el canal está yendo bien en vistas Que por cierto, muchísimas gracias A ver, las de Namek no son las originales Las originales 100% oficiales desde el inicio de los tiempos del universo Dragon Ball Son las super esferas del dragón que vemos en Dragon Ball Super Creadas por Sarama en el año 41, algo así más o menos Y las de Namek vinieron después, pero esto de que las esferas del dragón demoníacas son las primeras Se lo está inventando Daima Porque estas del mundo demoníaco son las esferas del dragón originales Las que iniciaron todo, las de Deberitas Ya para qué molestarse el hecho de que no solamente arruinas el canon de Super O el inicio de Super De arruinas conceptos básicos establecidos en Dragon Ball Y ahora me cambias algo que ya está establecido desde inicios de Z Pues ahora qué hacemos Al final terminan acordando que van a rescatar a Dende Y también van a usar las esferas del dragón demoníacas Para volver a sus estaturas normales y que todo regrese a la normalidad Todo ahí con el plan Pero en eso llega un pueblo haciendo referencia a mi país Que hace incrementar los impuestos nomás Porque se los ocurre la regalada gana El cambio de gobierno fue tan maldito que el puto goma ya incrementó los impuestos De una moneda de oro a tres No tengo nada Pinche gobierno puto Si alguna persona del pueblo no consigue esas tres monedas O no llega a las suficientes monedas Pues al final termina casi que la pena de muerte Aunque en este caso es extraerle nueve años de vida Mientras vemos esta enmascarada misteriosa Podemos ver que quiere defender a su pueblo Pero termina fallando su plan Hasta que por fin llega Goku a salvarla Y les da la putiza de su vida a esos guardias reales Una escena bastante bonita que nos recuerda un poco de esa remembranza Del Dragon Ball clásico de hace un montón de años Y la animación pues está bonita O sea está chida Recuerdo esos momentos Goku se chingó a todos Todo bien Aunque me sigo preguntando Que por qué Goku no se ha transformado en Super Saiyan hasta el momento Cuando pues no hay impedimento Pero pues no sé A lo mejor dentro de unos cuantos capítulos más Ya se va a transformar Al final la terminan salvando Salvan al pueblo Pero tenían que huir Porque los guardias reales los persiguen Y se van de la ciudad Y en eso mientras están las las afueras Llega la chica misteriosa A revelar su identidad Terminando así Esta misión Mientras ve hasta en el saludo Terminando así Esta misión Un saludo Aragón a la gente Un saludo Un saludo